Hola amigos que tal como están pues espero que se encuentren muy bien pues estamos nuevamente en un video mis amigos pues este video es diferente a lo acostumbrado pues este video pues se va a tratar de hacerle una broma pues a mi mujer a Morelia como pues ustedes lo han podido apreciar en los en vivos de que este a veces me dice sí que aquí que tu castellano o sea que ella me lo dice pues en ton de broma verdad yo lo sé pero pues ahorita vamos a ver que dice pues este a ver que va a decir al verde que yo llegue con pintura o labial de mujer verdad pues aquí lo compré tuve que comprarlo me costó 10 cristalitos verdad pero en fin por eso no me quité esta playera esta vez y vamos a ver este que pasa antes de que me digan si pues que le estás copiando a fulano de tal que hay que ser original que no sé qué me van a empezar a decir algunos o quizás lo van a pensar pero este como yo lo he dicho verdad este vamos a hacer un poco de todo eso yo mismo se los he dicho vamos a hacer un contenido variado pues si mis amigos pues como se recuerdan que yo si les dije que voy a hacer un contenido variado pues a ver cual les va a gustar en realidad si les va a gustar este o sea cualquier cosa verdad para que no se aburran de una misma cosa y pues este bien mis amigos vamos a pintarnos acá a ver que piensa ella pues a ver espero no me lo tome mal ni nada simple y sencillamente va a ser una broma porque esto yo lo compré y pues a ella pues le cae mal de que yo deje pues las cosas por ahí tirado y ella pues las termina recogiendo verdad algo enojada pero ahorita lo que voy a hacer es llegar primero primero voy a ver donde se encuentra verdad y pues este y pues para poder poner el teléfono por ahí verdad pero en fin espero no me lo tome mal ni ustedes tampoco simplemente va a ser una broma pues ahí está la pintura pues vamos a pintarnos con unos medios rayoncitos y pues vamos a ver como sale solo me vamos a tachar porque si se reconoce lo que es la pintura si yo digo que pues con eso basta a ver que tal me sale verdad a ver que tal me sale bueno vamos a ver que tal me sale y pues espero que no me salga mal pero en fin vamos a ver que les parece mis amigos y pues entonces pues como que van a decir donde estoy y por qué estoy grabando ahí que no se que pues yo estoy este ya que yo salí del trabajo ahorita vienen pues me parqué por aquí a ser este pequeño estoy a la orilla de la carretera y pues por este lado hay cañales verdad bueno mis amigos pues entonces vamos a ver como resulta todo esto y pues acompáñenme bueno amigos pues si hemos llegado a casa y pues no hay nadie no hay nadie lo bueno que no hay nadie este según me he enterado que Morelia este anda en la iglesia con mi mamá y pues vamos a dejar el teléfono por ahí y pues ya les explique amigos es a ver que sale y pues voy a ir llegando aquí no hay nada mínimo estoy solito solito y vamos a ver entonces vamos a esconderlos rápido que no tardan en venir y pues ahí voy a dejar el teléfono ya le puse unas cosas espero que se vea bien y pues ya no hay nada pero no hay nada y pues ya no hay nada y pues ya no hay nada no ¿Estás aquí? Es la iglesia ¿Estás descansando con ella, descansando? ¿Te quitaste la pata de ella, tu mamá o mamá? ¿Cámit? Ah, no hay que caminar ¿No te molestó? ¿No? ¿Ya te estamos jugando? ¿Vas a peinar? Ah, yo no sé que sí vamos a estar roido ¿Vas a peinar? ¡Ay! Mira, este como que si no sabe que ya le dije que no me gusta que deje esta aquí en la mesa Ay, ya se me olvidé, ya estaba venido al trabajo ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Puedes cargar la villana en la camisa? ¿Ah? ¿Puedes cargar la villana en la camisa? Ah, no, nada ¿Qué es el nombre de amor? Pinta labios, mirad No, pinta labios ¿Qué? Pinta labios Y que yo no me pinto, yo conozco los pintalabios ¿No? ¿Sabes? No, eso no es que es... No, eso no es que... No, eso no es que... ¿Qué pasa, papá? ¿Caso qué? No, no es ni que es... Como yo vine con mi camisa, ¿sabes? ¿Sabes? No es que comiencharía... ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Se pinta el labio? No... Bien... A ver, por Dios... Mira que está cagando el nene... No, papá, papá, que no es pinta el labio... ¿Para que no? No es que no... Es pinta el labio, mira... No... No... Es pinta el labio, Michael... ¿Está alucinando, papá? ¿Está alucinando yo? ¿Está alucinando yo? Me sigue, no... Diciendo cosas... Me inventando... No... ¿Estás diciendo que, hombre? Estoy... Estoy chismos... ¿Sabes? Sí, mami, co... No, decí de esas cosas... ¿Sabes cómo sos? ¿Por qué? ¿De mentiroso? Como que si yo loca estoy Para no conocer que es pintalabio ¿Por qué dices que es pintalabio? Porque se echa de ver que es pintalabio ¿Me lo veas? ¿Pero es que no es pintalabio? No estoy durmiendo No es pintalabio ¿No es pintalabio? Te ha traído un pintalabio y vas a ver que no es pintalabio ¿Mis pintalabio no son de ese color? Yo no tengo pintalabio de ese color Vale, pero es que no es pintalabio ¿Pero qué es lo que ha podido ver? ¿No se tiene que saber y no se carga su camisa todo el día puesta? No, yo la dejo por ahí en el trabajo ¿Para qué la dejo? ¿Para qué la dejan en el trabajo? Porque hace mucho calor ¿Y no por eso la carga para salir a rutear? ¿Para eso me olvida? ¿Me ha dado la bien? Está bueno pues ya vaya, está bueno No me pida nada, no me va a pedir nada No me voy a dar nada ¿Por qué? ¿Pues quién? Pero tú solo, ya ves, tú no viene cansado del trabajo Ay, yo también, vengo de la iglesia y vos todavía te ponen ahí a... Están no mirando tus cosas Como que si uno anda haciendo cosas malas, Morelia Por eso está diciendo que me lees una explicación Para irme a decir la explicación de que no es pintalabio Es que eso no es una explicación ¿De qué? ¿De qué es esa cosa? Es que me trae diciendo que no sé Y yo estoy diciendo que no... No, no voy a saber yo algo si es mío, Michael ¿Y es tuyo eso? Vos tienes que saber porque es tuyo En caso de que yo soy mujer, las manos pintando, pues ¿Ah, entonces por qué te van a sentar la iglesia? Tal vez, tal vez, yo no sé Tal vez se limpieron ahí Yo no sé, yo no me di cuenta ¿Cómo se va a limpiar ahí con algo que es la de ella? Tal vez, la gente se abusiva, mi amor Se abusiva, vos estás abusivo Sentiroso Mira, es como me va a hacer un pan de cosas Porque entonces lo entieres Un tapacazo a la mano ¿Y por qué van a hacer un tapacazo? Un 22 La cara, mi amor ¿Pero es que no traigan cacerolas aquí? ¿Solo eso falta? Bien, ahí vienen las cacerolas Mira, ya ves, ahí está, ves ¿La otra? ¿No? La otra Ahí tiene que estar No, ni nada Ni el pachón ¿Vamos a ver dónde está? De plano cuando me paré almozar por ahí Se me olvidó por la iglesia Y que no supe a qué carga usted ¿Vamos a dejar yo una cacerola y un pachón en otro lado? Ay, Dios, pero Aún te lo vean las cosas Uno viene de la iglesia, el maico, dice Vaya, usted venga solo a pelear bien Yo se peleaba por usted Pero, y no me ha dado en el lado Estás de río porque te voy a tirar encima Pero, es que, mire, pues Y no, ustedes vienen a diciéndome un montón Ay, sí, pero, ay, es que vos, puro inocente Como si no estás viendo la cochinada Mire, que todavía me la traes en la mesa Sabes que no me gusta que me dejes las cosas en la mesa, Michael Ya le he dicho, pues, es el bendito clavo ahí Mírame, si chumba, póngala ahí arriba Ahí no hace estorbo Este, Morelia, por todo va a hacer problemas Usted, México Por todo va a hacer problemas No me hables, no me hables ¿Y cómo le dices para pedirte comida o lo mudo? Agarra comida y ahí Pero no agarra ¿Y qué vamos a hacer, hermano, con el abuelito? A ver, no me gana Déjale Abuelito, me dile a tu mamá Que por qué te anogás Amor Amor Ese no es pintalabio Ah, no, fíjese Ya ves Nadie estoy diciendo que sí Es el bendalaje Es leche de plata, lo que hay ahí No echaba su camisa No Tampoco Ya, no No, no No, no No, no No, no No le pones nada, papá Porque me va a pegar, ¿no? ¿Qué es tu papá? Veniste Veniste, papá Vení, pues yo te voy a explicar Pero vení aquí, ve Venga, pues yo le voy a explicar Ay, pero si no necesitas ya embajar No sé si Dice, ¿ves? Yo ahí le dije No, hombre Ese no es pintalabio De verdad no es pintalabio Ok No sé Yo ni con O sea, mira, pues Si es pintalabio Ay, a ver Si es pintalabio ¿Cómo me vas a engañar a mí, maico? Si yo me pinto O sea, pero Te hace, pues Calmar tus nervios ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? Mire, pues Pero Démele la mano, mi amor Yo le dije en la mano Si usted no la agarró El problema es usted De todo lo grabaste en la base No tenía motivo yo para enojarme ¿Y qué motivo es tener? Dejame que caes Pasame la playera Por favor La camisa, perdón Mira, no hay nada Mira Ya ves que alucinando estás Pues puro diablo parece Mi amor, pero yo soy un angelito No estoy riendo mal con Pues mire pues Usted mire, fue la iglesia Y mire, solo le dan Viene conmigo Ay, sí, fíjate Como vos, bien santo que estás Bien Ah, bien Mire pues Bueno, sí, es pinta labios Pero mire pues No voy a pensar mal Y yo te doy tachiana Que no sé qué En no sé cuándo Porque usted ¿Y qué voy a pensar? ¿Qué voy a saber yo? Si yo no ando atrás de vos ¿Vos sabes lo que haces? Estamos en tu conciencia Yo ando trabajando Yo ando trabajando Se está reyendo, Michael Usted no conoce, yo sí Están chingados Ya no se acueste Usted cuando se no acueste Que uno la contente Mira pues Este sí es pinta labios Este no es pinta labios ¿Ese sí? ¿Qué chingados Lo voy a andar creyendo yo? Ya hombre Es pinta labios Pero mira pues Mira Se sienta labios Pero ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Venga no le estoy riendo Lo que pasa es que Allá hay un teléfono Lo que pasa es que Esto es de mentira Mi amor ¿Sabes por qué lo hice? Porque tú cada vez En los en vivos Que hacemos Me dijiste Sí, es que tu canción Aquí Que tu canción Pero nosotros estamos Diciendo en los en vivo Que eso es Es broma No estamos diciendo Que es verdad Vaya Vaya pero yo te estoy diciendo Que aquí Es broma Es broma Por lo menos Hay que ser El teléfono Y mirá Allá está el teléfono Mirá ¿Dónde? Bueno mirá No Allá está Me ha metido Casi que mostraste Y este es El cinta labios Este ven Yo lo compré Mirá ven Es del mismo color Mirá 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 Y ahorita te voy a traer El teléfono Y ya no te es enojada Conmigo Por favor Mi amor ¿Sí? Es mentira Hombre ¿Sabes? Si es una broma La mina Con cariño ¿Sabes? Vas a decir Que te la creíste ¿Sabes? Ahí tengo Un pedacito De video Donde dice Donde expliqué Yo que Que es Te voy a meter Uno de estos A ver Si no te lo di enojada Te lo voy a dar ahorita ¿Y por qué? ¿Y no ya te expliqué Por explicaciones Quería O ahí las tenés Mi amor Es mentira Es mentira Mi amor Si o sea Es en serio De que si Es una broma Después de que Naje conmigo Cuando yo le vaya A hacer una broma A usted Bueno Mi amor Es un adelanto Mirá Del día De la madre Mirá Mi amor Ay Si que chulo Tu el día De la madre Hújate chulo Tu broma Bueno Lo tanto Que me divertí Hájate Hájate Me estoy viendo No se ría mucho Que le va a oler El estómago Mi amor Bueno mi amor Diga adiós Con una sonrisita ¿Y no que está grabando ahí Para subir a youtube? Pues lo voy a subir a youtube A ver que le va a parecer A la gente Bueno ahí si mis amigos Pues entonces Espero les haya gustado Esta broma Y pues A ver Yo soy celoso Yo no soy celoso No Un poquito Nada más Bueno entonces Mis amigos Nos vemos Hasta la próxima A ver que le voy a hacer Una broma Al maico Va a ver Porque Para que chingado Me anda molestando No porque ya no la voy a creer Entonces porque ya me dijiste Que es una broma Y ya no me la voy a creer Es que no voy a Esperar Yo días Ni días Para que tal vez Bueno entonces mis amigos Pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós